Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos un nuevo vídeo de más 10 spots en Rainbow Six Age Así que antes de empezar con el vídeo y todo, obviamente agradeceros a todos todo el apoyo que estamos teniendo con esta serie La verdad es que os están encantando Porque estamos trayendo un montonazo de spots así súper útiles, súper variados Y en resumen, que os encantan Como dije en el anterior vídeo, tenéis justo abajo o como aparece justo ahora en pantalla Un email donde podéis enviar vuestros spots Ya sea que os los hayáis inventado o que los hayáis visto tanto en partida, en otro lado, vale En resumen, podéis enviar aquí vuestros spots Para así traerlos en próximos vídeos Ya sabéis que esto lo suelo hacer para que obviamente aprendáis un poquito de todos los spots Ya sabéis que esto lo suelo mirar o de Coconut Bra O de partidas cuando me los hacen O yo lo veo en partida porque hay un tío en mi equipo que lo está haciendo En resumen, siempre que pueda, daré los créditos a la persona que sea Es decir, en este caso, vais a ver que muchos de los que hay aquí son vistos de Coconut Bra Aunque él ha hecho una recuperación de otras personas Pero bueno, si lo he visto de Coconut Bra, pues lo diré Si lo he visto de Manolito Pie de Plomo, más de lo mismo Si lo veo de Paco o Peluca, más de lo mismo, vale Lo diré, mi gente, lo he dicho Un placer, un buen rito de 6.000 likes para más vídeos y más series como esta Y ya sabéis, disfrutad y aprended mucho Un placer y hasta ahora En este spot veremos un spot de cámaras En este caso fue visto de King George, vale Un jugador bastante conocido y reconocido de la comunidad anglosajona Y bueno, en este caso son en estos pequeños tubitos de aquí Vamos a ver que, bueno, justo se ha caído mal Pero bueno, no preocuparse Tengo que ponerlo justo en el medio Vale, como veis son unas cámaras invisibles Como él las ha denominado, vale En este caso creo que solo están estas luces o estos tubos Aquí en este mapa de Chalet Si están estas luces o estas lámparas en otros mapas Pues obviamente se podrá hacer, vale Porque como veis se ponen justo debajo, vale Mirad a esta distancia, una distancia así más o menos prudencial No se ve nada, vale De hecho ahora mismo estaré poniendo el zoom Para que vosotros lo veáis mucho mejor Y vais a ver que desde lejos no se ve absolutamente nada Y en cambio nosotros, como siendo los miradores Tenemos la visión de todo, además es una cámara 360 grados, vale Por lo que podemos ver absolutamente todos Por ejemplo, he estado viendo por aquí algunos spots y tal Así algún sitio donde poner bien la cámara Para que nos sirva tal y cual Y he visto que por ejemplo Si vamos a defender la zona de arriba Incluso la zona de garaje, vale Una de las cámaras sería o podría ser una de estas, vale Para mirar la escalera de azules Ahí lo tenemos, vale Tendríamos tanto escaleras de azules Tendríamos también biblioteca Tendríamos todo el pasillo superior Tendríamos prácticamente todo Y la última camarita, vale Obviamente esto es un poco a elección y tal A gustos colores Pero bueno, así las cámaras más chulas que he visto y tal Por ejemplo, esta de aquí Ahí tenemos justo dentro, vale Esta veríamos pues obviamente toda la plantada, vale En caso de que estemos nosotros ahí defendiendo en cocina, vale Pues veríamos esto Porque si en el caso de romperlo Veríamos toda la zona principal Veríamos todo el plante Veríamos también esta puertita que iría hacia Picasso En fin, veríamos absolutamente todo Vale, la verdad es que se ve bastante poco El tema de las cámaritas estas, la verdad Pero como veis, con ese cristal invisible Mejor dicho, con ese cristal, vale Pues en este caso el cristal es transparente Y se disimula bastante bien Siguiente spot En este caso estamos en mapa de café de Ostoyevsky Y es un spot bastante guarrito, vale Porque en este caso nos subiremos justo a esta lavadora Y de esta lavadora nos subiremos a esta estantería Tendremos el control tanto de este pasillo Como de la puerta de librería, biblioteca Como queráis llamarlo, vale Muy fácil Nos subimos De igual para donde nos subamos De hecho aquí te va a dejar subir por absolutamente todos los lados, vale No hay complicación sobre esto Y de aquí saltamos hacia allí De igual que os carguéis estas camisetas, vale De hecho vamos a comprobarlo Tenemos que saltar justo hacia esta esquinita, vale Justo hasta esta, vale Porque si no va a pasar lo que hemos pasado Justo hasta aquí Porque si saltamos por aquí Lo que vamos a hacer es saltarlo Adelante Ahí lo tenemos, vale Tenemos que saltar un poco en diagonal Por lo dicho, si estamos justo de frente Vamos a caernos Vamos a destrozar esto Vamos a hacerlo de nuevo Para que vosotros veáis que eso da un poquito igual, vale Lo he dicho desde aquí Hacia esta posición, vale No solemos tardar demasiado en subirnos, vale Por el hecho de que es bastante fácil La verdad Vamos, venga Justo lo doy cuando toque saltar Ahí lo tenemos Vale, lo he dicho Desde aquí podremos ver En este caso si rompemos esta pared que da hacia biblioteca Pues obviamente la pared de biblioteca Aquí tenemos al smoke, vale Para que vosotros veáis a la altura a la que vemos De hecho si queréis romper solamente esto de aquí arriba Con, bueno Disparando así con el arma, vale En ataque Se puede hacer también bien, vale Aquí en este caso lo he hecho demasiado desagrado Porque, bueno Para que se vea mucho mejor Bueno, podemos echar mucho más adelante Para ver mucho más, vale Aún así desde aquí podemos ver Como veis Esta posición También podemos ver todo este pasillo, vale Si lo ponemos aquí un poquillo más agachado Tal y cual podemos ver los pies O quien venga de aquella rotación Podríamos ver también la puerta de biblioteca Incluso cambiar un poco la de trenes Vale, de chimeneas, etc, etc Vale Aún así también podemos romper la de aquí arriba Para tener un poco de visión Sobre la zona de cóctel, drogas Como queráis llamarlo Vale, en este caso como veis Esta sería justo la parte de arriba Aún así podemos romper todos estos techos, vale Para que vosotros lo veáis Podemos romper todos los techos Para despejar esta zona, vale Como veis Veríamos absolutamente toda esta zona En este caso Estoy diciendo que no es ledge Porque me parece bastante cómodo, vale Mira incluso Madre mía como se ha puesto esto Vamos a romper justo aquí Para pillar Como veis Esta rotación, vale La típica rotación de dobles, vale Mientras que nuestros compañeros Pueden ir entrando, tal y cual Nosotros vamos cubriendo desde aquí Incluso tirar desde aquí las granadas Para que llegue justo a la otra zona De hecho vamos a hacerlo Vamos a tirar esa granada La verdad es que eso se me ha ocurrido Justo ahora cuando estaba por aquí Tal y cual, bueno No necesitamos romper esa rampilla siquiera Estamos justo ya en esta posición, vale Esto debería haberse roto Compañero Rompete papá, rompete Pues nada, no sé qué romper Vamos a dar un pein más abajo Ahora sí que sé qué romper Vale, gracias Sería tirar desde aquí Vale, de hecho vamos a tirar la normal Para que vosotros veáis El recorrido de la granada de TC, vale Para que así veáis En cámara lenta Cuando rebota O donde rebota Para así poder calentarla y tal Vamos a ver dónde Cuántos rebotes pega Puma La verdad es que Bonitica Bonitica esta granada, vale De nada por el spot La verdad es que se me ha ocurrido aquí Mientras jugaba y probaba y tal Junto a vosotros Así que bueno Pasamos al siguiente compañeros Siguiente spot En este caso estamos en spot De inhibición Hemos puesto para aquí un mute Vale, en este caso Ahora he puesto el mute Ricamente en esta posición Vale, como veis Estamos justo en el mapa de chale Estamos en la bandería Y lo que vamos a hacer Es poner justo el mute En la mitad de estas dos lavadoras Vale En el momento que nosotros pongamos Ese mute ahí O ese inhibidor ahí Vale, lo que va a pasar Es que todos los drones Que entren por esta puerta Y por esta Estén inhibidos Si os dais cuenta Abajo a la izquierda Ya sale el símbolo de mute Vale En este caso de inhibición Lo he hecho tanto de esta puerta Como de esta Cualquier drone que entre Se quedará pues quieto Vale, por el hecho de que está inhibido Vale, como veis Da igual que vayamos por este lado Y mientras de eso saltar Ahí lo tenemos Vale Aunque lo saltemos Nos lo comemos En este caso no vamos a saltar Para que veáis En este caso Hasta donde llega O desde donde llega El tema de la inhibición Vamos para aquí Y ahí nos quedamos Drone inhibido Vamos a hacer ahora justo Desde el otro lado Desde esta puerta Aquí sí que se puede saltar Vale, en este sentido Pero bueno Vamos a hacer lo normal Vamos a ir por esta esquina Nos lo comemos Y ahora para poder evitar esto Obviamente esto tienes que saberlo Tienes que saber que ahí abajo Hay un mute puesto Para poder evitarlo Sería saltando de esta esquina Hacia la otra Vale, justo Timing Ahora lo tenemos Ahí lo podríamos saltar Pero obviamente Si intentamos hacerlo al revés Pues lo que vamos a hacer Es quedarnos ahí atrapados Porque en este caso Necesitamos un pelín de altura Como spot para inhibir El tema de los drones Bastante bien Porque te quitas toda esa información Que de otras partes no podrías Vale, en este caso Tendrían que coger los drones Tendrían que exponerse A volver a cogerlo Estando aquí Los romers podían matar A los enemigos Para tirar el drone adentro Tenían que tirarlo directamente Desde aquí Para que no diese esa inhibición En este caso Como ha rebotado en la esquina En esta Se ha metido hacia adentro Y otra cosa Estoy con Illana Por una razón Vale Y es que como veis Me lo inhibe En este caso Como os visto Bastante bueno también Contra Illana Lo voy a hacer de forma defensora Vale Bueno por si acaso Hay un poco de duda Simplemente nos subimos aquí arriba Nos agachamos un poco Y aquí lo tenemos que poner Vale Justo en el momento Que nos deje de ponerlo Ahí lo tendríamos Si lo ponemos justo en el medio Más que mejor Vale En el momento Que lo pongamos en el medio Estaremos inhibiendo Justo las dos puertas De arriba Justo como os he visto En los ejemplos anteriores Tanto esta puerta por aquí Ahí veis los simbolitos Vale Como esta de acá Pasamos al siguiente spot En este caso Estamos en el spot De ángulo Uno en el spot de ángulo Vale Como veis estamos en el mapa De café de estrés Y estamos nosotros En la sala de minería Vale Pues bien Vamos a matar Al típico ancla Que está defendiendo La zona de cocina Ya sea una valquiria Mirando cámaras Ya sea un maestro Con la torretita Por ahí pegándola A nuestros compañeros Así que nada Como veis El compañero está justo aquí Vale Que significa Que tenemos que romper justo De esta posición Hacia allá Y de aquí pillaremos el ángulo Vamos a marcarlo si queréis Vale Para que vosotros lo sepáis Ahí lo tenemos Lo dicho sería Para que vosotros lo tengáis de referencia Vale De esta esquina Hacia allá Vale En este caso Tiene que ser con back Por el hecho de que Tiene que tener otro arma Así En este caso una escopeta Para romper la siguiente pared Ya que como veis Hemos roto esta de aquí Pero tenemos que romper también La otra que está justo delante Vale Por eso necesitamos O debería ser back Vale Ahí lo tendríamos en principio De hecho los suyos Que lo hagamos agachado Vale Para que tengamos todo el ángulo Tal y cual Y ahí lo tendríamos Vale Ahí tendríamos a esa valquiria agachada Tirada en el suelo Obviamente podríamos romper Mucho más el techo Vale Vamos a romperlo mucho más Para que vosotros lo veáis Más en detalle Esta nuestra compañera Valkyria Vale Como veis Hemos roto una pared Perdón Un techo Y una pared Vale Justo la pared Que da hacia cocina Desde aquí prácticamente Si os dais cuenta Tenemos esta zona cubierta Vale Porque no estamos aquí Expuestos mirando tal y cual No, no Nosotros estamos justo Aquí detrás Tenemos toda esta zona de minería Vale Todo este motor Como queráis llamarlo Para cubrirnos Tenemos todo esto de cobertura Así que sería entrar por la ventana Romper por aquí Y matar al compañero Tan fácil como eso Vale Sería pegar escopetazo Con tres escopetazos Sería más que suficiente Para romper Tanto el suelo En este caso el techo Y la pared Y ya está Nos carguemos al típico Que está en esa esquina Y ya habéis visto Lo que hemos tardado Prácticamente nada O sea, hemos roto Tres paredes Y a disparar Porque encima vemos Todo ese recuadro Pasamos ahora A un spot de drones Como veis en este caso Estamos en el mapa De parque de atracciones Tenemos tanto visión de dragón Tenemos tanto visión de En este caso Cuando están aquí las bombas Arriba tal y cual Tal y cual Y ahora lo que vamos a hacer Es hacerlo nosotros Es bastante sencillo Vale Pero obviamente lo que conlleva Es más tiempo que otra cosa Subimos justo a esta manera De aquí Venimos por dragón Vale Vamos subiendo Todas estas vallas Tenemos que subir por aquí Ahora tenemos que meternos Justo encima de este pomo Ahí lo tenemos Y aquí saltamos ahora Hacia acá Cuarto Caramelo Y si en vez de hacer esto Te asomas aquí a la puerta Esta y tiras el drone Pues sí Podrías hacerlo Vale compañero Un segundito Aquí se me está complicando No debería Bueno Que siempre he saltado Hacia la izquierda Ahí lo tenemos Vale Por ejemplo Podríamos tirar desde aquí Vale Y subir el drone aquí arriba Pero bueno En este caso Si queremos hacer un spot de drones Sin exponernos Pues creo que es lo mejor Vale Pero todo Para evitar este tipo de rejas Valle Lo que tenemos que hacer Es irnos un poco de lado Como estáis viendo Justo así Aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues justo cuando lleguemos A este borde Lo que tenemos que hacer es Nos ponemos aquí Y saltar Y de lado Vale O sea Saltamos hacia delante Y justo doblamos el drone Vale Para que el drone Pues obviamente Pueda tener esa pequeña Bueno Esa pequeña maniobra en el aire Madre mismo Bueno Ponemos en este lateral Saltamos hacia delante Y doblamos Tal cual O sea Es así de sencillo Vamos a saltar ahora hacia allí Por investigar un poquito Vale En este caso Como veis Me he caído por probar He derrapado Pero bueno Lo he hecho bastante fácil Y como veis Pues tendríamos tanto La zona de dragón Aquí veríamos tanto La zona de iniciación Como la zona de oficinas Tendríamos también La visión de la rotación Veríamos prácticamente todo Así que es un spot Bastante interesante Estamos en el mapa De café de Stoyeski Y estamos en un spot De un ángulo Bien potente Vale En este caso Es un spot Que se suele hacer bastante Solo que hay muchísima gente Que no lo conoce Vale Es para ver justo La posición de aquí atrás Vale La posición de bakery De como se dice en español De pastelería Vale Para justo ver Todo esto de aquí Vale Lo que tenemos que hacer Obviamente como atacantes Es irnos fuera Obvio Tenemos que irnos a este coche Y como veis aquí Si nos aparece el tema De saltar Vale Lo que tenéis que hacer Es mirar un poco hacia abajo Vale Os ponéis pegado a la izquierda Y ya podéis saltar Vale Lo he hecho bastante sencillo Y desde aquí podremos ver Como veis Absolutamente todo El tema de la pastelería Vale Tenemos para aquí Toda esta zona Cualquier persona Que esté un poquito levantado Será eliminado Vale Como veis en este caso Ese Jager está ahí Cogiendo un poco de pixel Vale Para justo ver esta posición Pero como veis Se ve entero En este caso He cogido a Kali O he pillado a Kali Por el hecho de que tiene Este zoom por 12 Que bueno Que nos facilita tantísimo El ver todas las cosas Vais a ver Que se vea absolutamente Todo por aquí Es una locura La verdad Está bastante Bastante Potente El sitio Para sacar a la gente Para sacar a la gente de ahí Mientras va pasando Un lado para otro No se mola bastante Y por ejemplo En el momento que Vuestros compañeros Estén entrando Y tú quieras cubrir Que no se levante alguien Para dispararle Pues tú estás ahí Para justo Hundirle la cabeza Compañeros Tenemos un spot En este caso Visto en el canal De Cocodrull El crack El titán de los parkours El de los spots El de todo En fin Vamos a darle por aquí En este caso Romperíamos esta zona Esto sería justo Para la hora De hacer spawn kill Como he dicho al principio Y simplemente sería Romper esto Y correr hacia aquí Subimos hacia la camioneta Y vendríamos Todo este spawn En este caso Ellos vendrían por aquí Vendrían por aquí corriendo También tiene una cosa Es cuestión de suerte Te mande este run out Por el hecho de que Si ellos pueden venir por aquí Pero también pueden venir por acá Así que en el momento que tú salgas por aquí Y estés apuntando aquí Lo mismo viene uno aquí Te pegan toda la boca Y te vas al suelo ¿Vale? Repetimos A ver Os digo una cosa Se puede hacer desde aquí Te quita 5 de vida Si le pegas el cazoñazo Si no lo haces desde la puerta Que tampoco hay problema ¿Vale? Tenemos que correr justo Eso sí Hacia esta esquina Para subirnos justo arriba ¿Vale? Uf En este caso Ha costado un poquito más Vamos a hacer un pelín desde atrás Para que no me pegue tanta carrera Ahí lo tenemos Saltamos Y desde aquí sería Así de sencillo ¿Vale? Bueno, sencillo entre comillas Porque es un poco a suerte Sería o ir hacia la izquierda O esperar a lo de la derecha Aún así Bueno, sería bastante esto Sería bastante suerte La verdad Pero bueno Va bastante bien El spot está bastante guay Ha sido un renaut bastante curiosote Me gusta Al like Coconut Bra Me ha gustado compañero Nuevo spot Spawn kill Spawn pick Como queráis llamarlo ¿Vale? En este caso Nuevamente ha sido del crack Del fila del titán Coconut Bra Y sería Como veis Desde donde estamos En el banquito del pasillo Atravesar la zona de cocina Pastelería Hasta llegar al spawn A ver Las prioridades de que te salga esto Son pocas Porque tiene que ir el tío Desde ahí O sea, en ese spawn Tienes que justo Tener tú La buena suerte De que ya tengas todo esto abierto Que por cierto ¿Cómo se hace todo esto? Como veis Nos subimos a este banco ¿Vale? Simplemente nos ponemos En este Bueno, en este Reposabrazos ¿Vale? Le damos a saltar Y aquí lo tendríamos ¿Vale? Como veis Aquí ya veríamos todo Eso sí Tienen que tener una vista El del INCE Para poder ver algo aquí La verdad Lo he dicho Es bastante fácil romper Estas paredes Con el arma de caíz ¿Vale? Es cierto O sea, he pegado estos disparos Para que os lo veáis Es muy sencillo Pegamos tanto un tiro A esta pared Como un tiro A la pared De pastelería Y ahí veríamos Al compañero Ya que esto es un ángulo Bastante Bastante transitado Entre muchas comillas ¿Vale? Como veis Es bastante sencillo También es cierto Que esto se podría hacer De otra manera Y es en el sentido De que Por ejemplo Si tú rompes Justo por aquí Y aquí ¿Vale? Tú ya estarías viendo La puerta doble Por lo que sí De aquí De este mismo sitio Podrías campear Además de aquel respawn En el caso de que Cuando alguien vienese Le enchufaras en toda la cabeza También podrías campear Las puertas dobles Aún así Esto es bastante guay Para el tema De hacer spawn kill O para hacer spawn pick Como queráis llamarlo Pero es bastante nefasto Si este spawn pick Lo queréis hacer En esta zona De cocina Me refiero Si nosotros estamos defendiendo La zona de cocina Pastelería Dejar estas paredes Sin reforzar Es una locura ¿Vale? Por lo que esto solo es bueno Si estamos defendiendo La zona de trenes La zona de cócteles Arriba del todo ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Porque sería prácticamente Hacer esto Serían pegar Dos tiros Pum pum Vamos a ir a atún Por aquí Subimos por este Reposabrazos Y simplemente Empezamos a pegar Pin pam Pin pam También tengo una cosa En vez de hacerla así Como lo he hecho yo Que bueno Lo suyo Si está quieto Es pegar un tiro a la cabeza Lo que tenemos que hacer Es como estoy haciendo yo ¿Vale? Spammear balas Pum Hasta que vaya apareciendo alguien ¿Vale? Pum 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 Hasta que alguien se asome Y le pegues en toda la frente Si no Lo dicho Con este arma Que quitas muy poca vida O le metes el gusto En la cabeza Justo cuando pase Que te vas a ir corriendo Así que Mucha suerte con ese Spampeed compañeros Siguiente spot Estamos como veis En el mapa de Oricon Y es un spot Para quitar las baterías De bandi Telmute El que hay En caso de que esté puesto En el suelo De la zona de dormitorios ¿Vale? En este caso Vamos a ver como están puestos Los bandis Para que vosotros veáis tranquilamente Vamos a llevar un drone Justo abajo Porque es donde va a explotar Donde va a pasar toda la acción Como veis Está puesto en las esquinas Es como suelo ponerlas yo siempre ¿Vale? Los bandis en las esquinas Pero bueno ¿Cómo tenemos que hacerlo? Para empezar Vamos a llevar un drone abajo Porque si no Ahí lo tenemos Vamos a ver donde se va a ejecutar Toda la acción ¿Vale? Va a explotar justo aquí Vamos a poner justo el fuse Hacia el suelo ¿Qué va a pasar cuando lo detenemos? Justo vamos a ponerlo por aquí Lo más pegado posible a la derecha Eso sí Tienes una cosa muy en cuenta Si lo ponéis muy a la derecha Lo que va a pasar es que se rompa Con la necesidad ¿Vale? Así que muy en cuenta todo eso Como veis Lo que va a pasar justo cuando rompamos O detenemos esto Es que va a tirar los cacharros Para aquí abajo De hecho vamos a hacerlo Mientras lo hacemos ¿Vale? Ahí lo tenemos Ahora tenemos Mira ya hemos roto una Y hemos roto la segunda Como veis Hemos roto tanto una batería Que estaba aquí Como la otra que estaba aquí abajo ¿Por qué? En este caso Porque lo que ha hecho la granada Ha sido ir hacia abajo Rebotar en las cosas Y explotar justo en el techo ¿Vale? Es así de sencillo Aunque como os habéis fijado El techo ha quedado prácticamente nuevo ¿Por qué? Porque detona justo antes de llegar al techo Por eso el que está aquí arriba No va a hacerle ningún daño Solo le hace daño en este caso A los dispositivos Porque son bastante débiles Tienen como uno de vida Entonces cualquier tipo de impacto Lo rompe por completo ¿Vale? Vamos a ponerlo más de lo mismo Vamos a ponerlo justo por aquí Ahora tenemos Detonamos Y lo he dicho No voy a matar a nadie Que esté ahí atrás ¿Vale? Por el hecho de que Mira Si os da cuenta Estaba el bandit aquí puesto detrás Justo al lado O encima de la batería Y no le ha pasado absolutamente nada Tengo aquí atrás Al compañero ¿Vale? A este crack A este Feral Titan Y está con 100 de vida O sea literalmente No le ha quitado nada de vida ¿Por qué? Porque lo he dicho La granada Ha impactado contra el suelo Ha rebotado hacia arriba Y cuando iba de camino Hacia arriba Ha detonado Pero no ha ocasionado Ningún daño Ni al techo Ni al suelo de aquí Ni al bandit Solo a las baterías A los mutes A todos esos zapatos electrónicos Que son tan tan débiles Por cierto Spot visto en Cocknut Bra Y hasta aquí mi gente El vídeo de los más 10 spots De Rainbow Six Siege La semana que viene Traeremos muchos más Mi gente Un placer Como he dicho al principio En el vídeo Tenéis por aquí abajo Justo el correo Donde podréis mandar vuestros spots Un placer Un buen ratito De 6.000 likes Como os hemos dicho justo al principio Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós